apareció les voy a contar una cosa son los únicos que lo saben una vez él estaba mostrándole canciones a mercedes sosa canciones de él, me imagino a todo esto yo no sabía nada y mercedes tampoco entonces, tocó el tiempo veloz y dice, ay que bella canción, dice la negra y dice, es de David Lebon, ¿quién es David Lebon? está bien, no me conocía la negra y dice, ¿cómo no conocés? en medio que la cagó a pedo y después de eso llevó la canción por toda Europa que todavía no lo habíamos visto personalmente la presentó, yo escuchaba los discos no lo podía creer, hablaba en castellano la presentó como uno de los mejores temas se escucha en la letra, el compositor y yo me morí gracias a Fito Pais ¡Vale! 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 Gracias. Hicimos en el estudio el vino, nos sentamos en dos pianos más cerca y simplemente salió así, como esperemos que salga, o mejor o peor. Vamos. El tiempo es veloz, tu vida es esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, pues me tratas como si fuera algo más sincero. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal, la vida era vida y el amor no era paz, qué extraño. Ahora me siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Perdona mi amor, por tanto hablar, es que quiero ayudar, al mundo cambia, qué loco. Perdona mi amor, si realmente se pudiera, y todo el mundo se pusiera, una vez a realizar, ya. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, que a alguien le queden ganas de amar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te amo, David? Si no fuera por vos no sería nada. Te adoro, te adoro. El tiempo es veloz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.